¡Guau! ¡Esta noche me siento fantasmagórico! ¡Yo también! ¡Ya somos tres! ¡Ya sé! ¿Quieren ver al bebé tiburón escalofriante? ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieren jugar conmigo? Tiburón, monstruo, tiburón, monstruo, tiburón, monstruo, tiburón Tiburón, alabazado, tiburón, alabaza du, tiburón, dulce truco Tivuron, monja dú dú, tivuron Tivuron, monja dú dú, tiburon Tivuron, bruja dú dú, tiburon Tivuron, bruja dú dú, tiburon ¡Qué gracioso! Tivuron, zombie dú dú, tiburon Tivuron, zombie dú dú, tiburon Tivuron, bruja dú, tiburon Tivuron, bruja dú, tiburon Anda, vete ya Tivuron, bruja dú, tiburon Tivuron, bruja dú, tiburon Tivuron, bruja dú, tiburon Tivuron, bruja dú, tiburon Monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Fantasmas que asustan Salen de sus tumbas El timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡Mira! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que en la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Ayuda! ¡Ayuda! El aire es frío, luna llena, ¡ay! Enciende la luz o vampiros te morderán Las brujas cocinan, los zombies nos miran Ahora el timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡Claro que los oyes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que en la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¿Hola? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡Mira! ¡Monstruos hay! ¡Si solo estás, lo mejor es gritar! ¡Vampiros! ¡Volando! ¡Los lobos! ¡Aplazando! ¡Ahora el timbre tocan! ¡Los oyes cantar! ¡La, la, 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 la! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que en la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Yo soy mami! ¡As momentan! ¡Yo soy su mami! ¡Mami! ¡Ya! El aire, la luna llena, la luz se enciende si no te muerde. Las brujas cocinan, los zombies nos miran, ahora siempre tocan, los oyes cantar. ¡La, la, 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 la! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Los fantasmas más horribles que la vida verás! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuídate muy bien porque te haremos gritar! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh, no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Mira! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo un zombie! ¡Que alguien me salve! ¡Veo un zombie! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Terrorífico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ricos dulces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Ja, ja, ja! ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡Veo un vampiro! ¡Ay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Raldenme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que huir de aquí! ¡No tengo miedo! ¡Esto no es normal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Monstruos te asustarán! ¡Momias, zombies hay aquí! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó el Halloween! ¡Mmm! ¡Dulce otroco tendrás! ¡Wow! ¡A mi casa no entrarás! ¡O te arrepentirás! ¡Llegó el Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Contigo jugaré! ¡Sí! ¡Hocus pocus! ¡Bruja soy! ¡Lejos volaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren mi acerto! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Monstruos te asustarán! ¡Momias, zombies! ¡No hay aquí! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Tú te encontrarás! ¡Y nunca escaparás! ¡El Halloween llegó! ¡Lleno de polvo estoy! ¡Si te acercas las arañas te atraparán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Guau, genial! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Monstruos te asustarán! ¡Momias, zombies! ¡Hay aquí! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Monstruos te asustarán! ¡Momias, zombies! ¡Hay aquí! ¡Pikaboo! ¡Es Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La tengo! ¿Alguien vio mis dulces? Pensé que estaban en mi bolsa de dulce o truco en la mesa. Y desaparecieron. ¡Los míos también! Creo que hay un ladrón de dulces fantasmagórico por aquí. ¿Ladrón de dulces? Mis dulces yo había escondido en algún lugar. ¡Pero los han robado! ¡No! ¿Sería un fantasma quizás? ¡No! Solo uno me quedaba, yo estaba muy feliz. ¡Naranja y amarillo! ¡Los dulces ya se han ido! ¡No! Y nuestros dulces, ¿quién los suele tener? ¡Yo no! Y nuestros dulces, los quería comer. ¡Mmm! 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 ¡Déjenme ver! ¡Oigan! ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡Ah! Tenía unas gomitas con un dulce sabor. ¡Ah! Quería comerlas todas, pero alguien las robó. ¡Ah! Ya no sé dónde están. ¡Ah! No sé dónde buscar. ¡Ah! ¡Oh, hada de los dulces! ¡Los quiero, por favor! ¡Sí! Y nuestros dulces, ¿quién los puede tener? ¡Venga! Y nuestros dulces, los quería comer. Las puertas vamos a tocar, hay dulces, tin, tin, tin. Pero se esconde un ladrón que todo va a robar. La vida no es divertida, sí. Tengo chocolates con estrellas, es genial. Hay mentas y bombones. ¿Alguien quiere probar? Tenía mis dulces, los iba a compartir. Pero vino un zombi y se los llevó de aquí. Y nuestros dulces, ¿quién los puede tener? Y nuestros dulces, los quería comer. Y nuestros dulces, ¿quién los puede tener? ¡Busquemos aquí! Nuestros dulces, los... ¡Oh, sí! ¡Los encontraremos! ¡Busquemos comer! No es... ¡Chan, chan, chan! ¡Dulce o truco, niños! ¡Oye, eso no es justo! ¡Debe ser una broma! ¡Feliz Halloween a todos! Las granjas embrujadas pueden ser muy atemorizantes, ¿no? Estoy segura de que me guste esta idea. ¡Parece que no hay nadie! ¡A sus órdenes! ¡Ah, oigan! ¿Escucharon eso? ¡Ay, claro que sí! El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú Y en su granja vive un fantasma I-A-I-A-Bú Con un un aquí y un un allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú ¡Espero que no hayan fantasmas tenebrosos por aquí! ¡Ah, yo no creo que estemos solos! El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú Y en su granja vive una bruja I-A-I-A-Bú Con un aquí y un allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú ¡Eso de verdad me asustó! El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú Y en su granja vive un zombi I-A-I-A-Bú Con un aquí y un allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú ¡Oh, no! ¡Oh, esperen! ¡Ma, ma, mamí! ¿Quisiste decir momia? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú Y en su granja vive una mamia I-A-I-A-Bú Con un aquí y un allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorpresa! El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú Y en su granja vive un hombre lobo I-A-I-A-Bú Con un aquí y un allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mbacú tenía una granja I-A-I-A-Bú Oigan, chicos, ¿qué está sonando allá a lo lejos? ¡Un esqueleto! ¡Sí, es un esqueleto! El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú Y en su granja vive un esqueleto I-A-I-A-Bú Con un aquí y un allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mbacú tiene una granja I-A-I-A-Bú Qué buena es esta Estoy listo para asustar a todos en el autobús No me puedes asustar o te lanzaré un hechizo Vamos pequeños monstruos, camino a la ciudad del Halloween Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad del Halloween La bruja en el autobús hace ja, 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 ja La bruja en el autobús hace ja, 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 por la ciudad del Halloween ¡Mmm! ¡Veo a un vampiro en el autobús! ¡Oye! ¿Me estás diciendo vampiro? ¡Bla! 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 El vampiro en el autobús hace... ¡Bla! 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 El vampiro en el autobús hace... ¡Bla! 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 ...por la ciudad del Halloween. ¡Bla! ¡Bla! ¡Miren! ¡Mamá ahora es una momia! La momia en el autobús hace... ¡Mam! 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 La momia en el autobús hace... ¡Mam! ¡Por la ciudad del Halloween! ¡Miren esto! ¡Mam! ¡Oigan! ¿Qué más de todos esos ruidos? ¡Oh! ¡Es el esqueleto! ¡Miren! El esqueleto en el autobús hace... ¡Chachachachacha! El esqueleto en el autobús hace... Con la ciudad del Halloween La calabaza en el autobús dice Pónganme luz, pónganme luz, pónganme luz La calabaza en el autobús dice Pónganme luz Con la ciudad del Halloween ¡Gracias! ¡Gracias por iluminarnos, calabaza! ¡Ahora podemos ver a todos los monstruos! ¡Es que sí! ¿Cómo están? ¡Montros en el autobús hacen ¡Ugabugabú! 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 ¡Montros en el autobús hacen ¡Ugabugabú! Por la ciudad del Halloween ¡Ugabú! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad del Halloween ¡Otra vez! ¡La ciudad del Halloween! ¡Acha, cha, cha! ¡Ah!